Hola, soy Laura y he perdido 10 kilos con el Reto Clara. He pasado de picar cualquier cosa a comer sano y equilibrado. También he pasado de no hacer nada de deporte y moverme menos que un cuadro a disfrutar del ejercicio. ¿Quieres volver a sentirte bien contigo misma? Apúntate al Reto Clara. Sigue el Reto Clara en Facebook, Twitter, Instagram y Clara.es. Cada semana nuevos vídeos, los menús de la dieta, ejercicios y mucho más.